Acabo de entrar en Clash Royale y me ha parecido que me han baneado la cuenta, el nombre del clan de esta cuenta contiene comportamientos abusivos hacia otros jugadores, por este motivo vamos a cambiarlo, la cuenta ha sido suspendida durante dos días, es decir, que me han baneado de Clash Royale durante dos días. ¿Esto por qué ha ocurrido? Por una razón la verdad que bastante sencilla y tonta, y resulta que el primo de mi novia se llama Raúl y quería jugar en la partida de Clash Royale, entonces creé un clan que se llamaba Raúl Estomalo, claro, de broma. El tema es que mucha gente entró en ese clan, el nombre del clan se quedó como Raúl Estomalo, en los últimos vídeos he jugado con un clan que se llama Raúl Estomalo, debe ser que a Supercell le ha parecido fatal que el clan se llamase Raúl Estomalo y han decidido banearme la cuenta y borrar el clan. ¿Supercell generación de cristal? Nunca se sabe.